Hoy te muestro cómo puedes hacerte unos rizos súper relajados si es que tu outfit el día de hoy es como más sport y dices ay quiero peinarme pero no quiero que se vea como tan producido pues bueno acompáñame porque el día de hoy te voy a enseñar cómo lo puedes lograr y te muestro el paso a paso así que recuerda que me puedes seguir para ver más de este contenido primero es peinar nuestro cabello recuerda que es importante para si hay por ahí algún nudo pues desbaratarlo vamos a realizar un cuadro en la parte de enfrente para al finalizar dividir nuestra línea en donde más nos favorezca nuestro rostro y vamos a separar todo el demás cabello en dos secciones de forma vertical y vamos a comenzar con la parte de atrás recuerda bajar tu cabecita al momento de trabajar el ferro para que no te vayas a quemar y tengas más amplitud de trabajar con la herramienta vamos a hacer los rizos de este trabajándolo con el cabello hacia arriba ahorita te muestro cómo en este mechón ve vamos a trabajar con el ferro y que el cabello vaya hacia arriba voltea hacia tu lateral para que no te vayas a quemar este truco es súper importante porque por eso se les complica mucho el auto peinarse porque quieren estarse viendo siempre de frente y no depende de la posición del ferro y la posición de tu cabello es hacia donde puedes voltear si te fijas yo siempre estoy inclinando mi cabeza y volteando del perfil al que estoy trabajando y así es más fácil realizarlo este movimiento lo puedes practicar lento si tú es la primera vez que utilizas un ferro no te estreses no te desesperes aquí el vídeo pues es algo como que se está manejando en cámara rápida pero también al finalizar te voy a mostrar unos bloopers de que yo también siendo experta en el área de peinado con ya más de 14 años en esto pues también me suelo quemar incluso si es para mí así que tú no te desesperes y continúo con la parte de la coronilla recuerda que es importante inclinar un poco la cabeza para que te salga mejor y puedas ver hasta la base de tu cabello así que pues bueno terminamos ese lado y ahora nos vamos con el siguiente de la misma forma lo único que va a cambiar es la posición en la que ponemos el ferro y también importante seguir peinando pule tu cabello con el peine y después pon el ferro en cada mechón y así nos vamos a ir en toda la zona que nos hace falta llegando hasta lo más alto de la coronilla y bueno ahora vamos a la parte de adelante el cuadro que tanto les he mencionado aquí yo lo voy a partir a la mitad y ya que lo termine pues voy a revisar donde se me ve mejor si en medio de un lado o del otro pero quiero mostrarles que también aunque lo hagas a la mitad pues también lo puedes mover para la derecha o para la izquierda igual seguimos haciendo nuestros rizos y los voy desbaratando al mismo tiempo esto es porque no quiero que me queden tan marcados quiero que queden más relajados entonces lo hago y lo voy desbaratando y así me voy hasta llegar hasta mi último mechón continúo con el otro lado de la misma manera seccionando mechones aquí en forma horizontal y vamos uno por uno uno por uno hasta que lleguemos a nuestro resultado final y listo ahora sí solamente revisa cuál es el lado que más te favorece si del lado derecho o izquierdo o la parte del medio y si se te hace ese estresante frizz que ay como nos choca toma tantita cera y ponle un poquito de spray mézclalo en tus manos y acomódalo con tus deditos solo que sea muy sutil porque si no luego el cabello se te ve todo grasoso y listo ahora te dejo con estos bloopers que te van a encantar si te llevo rosas como quieres ser de mi mechita si te llevo serenada cuando tienes que me currere mi papá a tu manera a tu manera